de la Universidad de Guadalajara. Maestro José Luis Cuevas, nos sentimos muy honrados con su presencia. Igualmente agradecemos la presencia del licenciado Edgar Castro, alcalde interino de esta ciudad de Guanajuato. Del maestro José Zacaldo, perdón, del doctor Manuel Vidaovi, secretario general de la Universidad de Guanajuato, representación, señor rector. Del maestro José Zacaldo, artista y amigo de este museo. Del señor Guillermo Salceda, promotor de arte y espectáculos y gestor de muchas de estas obras que hemos tenido aquí. De las distinguidas esposas de nuestros amigos invitados. Asimismo, de nuestros amigos de la prensa y de los medios. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. A nombre del Museo Iconográfico del Quijote, que por cierto este año cumple 25 años de su fundación, por su creador, don Eulagio Ferrer Rodríguez, y que el maestro José Luis Cuevas, amigo muy cercano de don Eulagio, y artista presente desde el inicio de este museo con un cuadro que se exhibe en la Sala de Premios Nacionales. Hoy nos distingue de nueva cuenta con su presencia. Y a cuatro meses de la instalación de su magnífica e imponente escultura La Giganta, inspirada en un poema del escritor francés Charles Baudelaire, y que más tarde nuestro escritor mexicano Carlos Fuentes la contextualiza e interpreta en su devenir histórico, ligado al devenir histórico de nuestra patria. Dice José Luis Cuevas, como una diosa consecuencia de la compleja modernidad de nuestro país, y que conlleva raíces de la deidad náhuatl, la cuatricua. En este corredor de las esculturas, que con ella ya suman ocho piezas de artistas plásticos mexicanos, Nierman, Zacal, Sebastián, Víctor Gutiérrez, Lorenzo Rafael, y del español Santiago de Santiago, extiende el músico holográfico de Quijote sus brazos de arte en la cotidianidad de los guanajuatenses y de sus múltiples visitantes, turistas nacionales y extranjeros, con una propuesta temporal que jamás ha querido ser una imposición. Hoy, a cuatro meses de su instalación, y por múltiples y diversos comentarios expresados de manera directa, en su gran mayoría han sido de beneplácito, y desde luego, que que agradecemos sentidamente la anuencia y el apoyo con voto unánime de los señores regidores del cabildo de este hacha ayuntamiento y de su alcalde. Nuestra propuesta sigue en pie y abierta, modificamos, ampliamos, reducimos o quitamos. Esta es la voz de los guanajuatenses, expresada a través de su ayuntamiento. En cuanto al museo, queremos servir y ser benignos en esta maravillosa imagen de capital cervantina de América. Maestro José Luis Cuevas, su arte en el corazón de Guanajuato ha impactado felizmente a sus pacientes y transtuentes, que son miles diariamente. Ojalá que entre todos lleguemos a un acuerdo para que esto permanezca y crezca. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Lofre. Y a continuación vamos a ver un pequeño video con la semblanza de la vida del artista y un poco en relación a la pieza de guía. El Corredor de las Esculturas es un proyecto del Museo Iconográfico del Quijote, en el cual se han colocado en vía pública varias esculturas que pertenecen a esta institución. Con este corredor, el MIG busca un mayor acercamiento a la sociedad, extendiendo de cierta manera la exhibición del museo a las calles por las que día con día transitan los guanajuatenses, haciendo al museo parte de su cotidianidad y reforzando con ello el espíritu cervantino que es tan característico de esta ciudad, con lo que la identidad de capital cervantina de América se ve fortalecida. Dentro de este corredor se encuentra una pieza titulada La Giganta, realizada por el afamado artista José Luis Cuevas. La que aquí se encuentra es una pieza a escala de la original. Esta mide 4 metros, mientras que la que se realizó en 1991 mide 8 metros de alto y pesa 8 toneladas. Es la pieza icónica del Museo José Luis Cuevas, inaugurado el 8 de julio de 1992. Se encuentra ubicado en la calle de Academia número 13, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, dentro de lo que fue el Convento de Santa Inés, que data del siglo XVI, y posteriormente fue remodelado por Manuel Tolsa. En él se aloja la colección de arte latinoamericano contemporáneo y europeo, fototipos de dibujos originales de Rembrandt y dos series gráficas de Pablo Picasso, donadas por el artista para ser exhibidos en este museo. La década de los noventas se caracteriza en la trayectoria de José Luis Cuevas por un significativo incremento de su actividad escultórica, con bronces de diversos tamaños entre los que sobresale la giganta, espectacular pieza que ejemplifica la dualidad masculino-femenina. José Luis Cuevas nace en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1934. Es un reconocido dibujante, escultor y grabador, y también se ha desempeñado como escritor y columnista. Es un artista en gran medida autodidacta. Estudió desde los 10 años en la Esmeralda y continúa estudiando.